El insólito motivo por el que Thomas Howler, ex-gran contó que le gustaría salir con la China Suárez. El polémico ex-participante de Gran Hermano, Thomas Howler, sorprendió en las últimas horas al revelarle a sus seguidores que le gustaría tener una relación con la China Suárez, quien recientemente deseparó de Roger King, en un ida y vuelta en el que respondió consultas a través del sticker de preguntas en Instagram. Al influencer le preguntaron si le gustaría salir con alguna famosa. Y él, sin dudarlo, afirmó que tendría algo con Eugenia Suárez. Pero eso no fue todo, sumó el insólito motivo. Comillas con que famosa te gustaría tener una relación, le preguntaron. Con China. Para romperle la psiqui ja, 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 expresó, fiel a su estilo provocador. Thomas Howler alcanzó uno de sus sueños, será parte del próximo Bailando por un sueño. Que llegará a la pantalla de América en pocos meses. El influencer se convirtió en el primer confirmado del célebre certamen. La gran apuesta de Marcelo Tinelli durante su gestión como director artístico del canal. Primero, el joven pidió pista a través de sus redes sociales. La confirmación llegó a través del programa LAM, América. Y ahora Thomas encara el certamen con las expectativas bien altas, pidió como bailarina a Jimena Baron o a la China Suárez. Sin embargo, no todo es color de rosa, deberá romper su contrato con gran hermano y telefe. Alguien pagará la multa, pero varios de los chicos van a dejar sin efecto su contrato con cuarzo para estar en el bailando. Ya que no están autorizados, aseguró el conductor. No tengo palabras de agradecimiento. Real que no tengo palabras, estoy mudo. Todo lo que pasé para llegar hasta acá. Todo lo que recorrí, todo lo que me aguanté gracias a mis amigos siempre por estar. Gracias a mi mamá por sacarme de los malos caminos, gracias a mis hermanitos por siempre abrazarme fuerte. Gracias a mi viejo por esas charlas largas y profundas y gracias a ustedes por nunca dejarme a pesar de mis errores. Los amó, compartió Tomás con su millón de seguidores. Să fac totul ca la carte, sărub rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând, niciun curcubeu, da'cică toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja, că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina, că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba, când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu să sac.